Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo, que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenide. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenide. Me alegra muchísimo que hayas regresado. Semana por medio les comparto un caso de misterio y policiales mientras me maquillo, por lo que si les gusta el misterio, los policiales y el maquillaje, les recomiendo que se suscriban para más contenido de calidad. La semana pasada les conté sobre la misteriosa muerte de George Reeves, que fue un actor que interpretó a Superman en los años 50. Y esta semana les traigo un asesino que es bien despreciable, espantoso y horrible, que es Ricardo Barreda. Pero antes de empezar, como siempre, el disclaimer de que el video de esta semana va a hacer mención a temas que son sensibilizantes, como por ejemplo la violencia doméstica, la misoginia y la violencia de género, por lo que recomiendo ver a discreción. Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era hijo único de Filomena Barreda y Alberto Barreda. En realidad, a ver, él era el hijo único de Filomena, pero por parte del padre tenía cuatro hermanos más. Él nació y creció en un ambiente marcado por la violencia doméstica y la violencia emocional que ejercía Alberto Barreda para con su madre. El padre de Ricardo Barreda, Alberto, era un ex militar que estaba retirado y que abusaba física y emocionalmente de Filomena, siendo muchas veces Barreda de chiquito testigos de esos abusos. Si bien Alberto Barreda decía venir de una familia aristocrática, algo que nunca se pudo comprobar, la mamá de Ricardo venía de una familia muy humilde. Y esta disparidad de recursos y disparidad de poder en la pareja hacía de los abusos físicos y emocionales algo cotidiano, algo del día a día. Y llegaba a extremos en el que el mismo Ricardo, cuando tenía cinco o cuatro años, tenía que intervenir para evitar que a su madre la sigan golpeando hasta matarla. A su vez, por lo que se sabe, cuando nació Ricardo, el padre del Alberto, ya era muy grande, por lo que los chicos del barrio se burlaban todo el tiempo de él y le decían que el padre, más que padre, era el abuelo. Y eso es algo que aparentemente Barreda lo llevó consigo mismo y lo cargó consigo como si fuese, no sé, algo de qué avergonzarse. Porque también en reiteradas ocasiones Alberto Barreda le había dejado muy en claro a su propio hijo que tenerlo había sido un error y la denigraba a la madre de Barreda por haber quedado embarazada con Ricardo. Como si embarazarse fuese la tarea de una sola persona. Y en realidad todo lo que conocemos de Barreda, de su infancia, lo sabemos gracias a él, por lo que a esto que yo les conté previamente vamos a tomarlo medio con pinzas. Es por eso que creo que tenemos mucha más información certera de los años de adultez de Barreda en oposición a su niñez. Y de su adultez lo que sabemos es que él tenía como hobby la casa, que estaba casado con una mujer llamada Gladys MacDonald, con quien tenía dos hijas. Una se llamaba Cecilia, que había nacido en 1966, y otra que se llamaba Adriana, que nació en 1968. Barreda se desempeñaba como odontólogo endodoncista en la ciudad de La Plata y con su familia llevaban un buen pasar económico. Vivía junto a su esposa, sus hijas y su suegra, que se llamaba Elena Arreche, en una casa de dos pisos que tenía adyacente el consultorio de Ricardo Barreda, donde él se desempeñaba como odontólogo. Los vecinos de Barreda lo definían a Barreda como educado, respetuoso, tranquilo. Decían que era como un hombre de familia. Básicamente, amo los vecinos que definen al femicida como un hombre de familia. Y que nunca lo vinieron venir. Es como el manual del vecino de femicida. Pero si bien a Barreda siempre los vecinos lo veían como un hombre muy respetable, muy serio, básicamente por la casa que tenía, por el trabajo que tenía y por cómo se presentaba la familia. En realidad, a nadie le gustaba invitar a Barreda a las juntadas vecinales ni de amigos. Porque para empezar decían que Barreda era muy mujeriego y que se la pasaba acosando a todas las mujeres del barrio. Y en segundo lugar, el vocabulario que usaba o las bromas que hacían eran como de muy mal gusto. Y eso incomodaba a las personas que asistían a esas reuniones también. Pero todo esto obviamente se sabe tiempo después porque para el afuera, para todos los vecinos, los Barreda eran una familia muy respetada. Básicamente por el poder adquisitivo que tenía y también por la profesión de Ricardo Barreda. Bueno, si bien para las afueras las Barreda se mostraban como si fuesen, no sé, la familia perfecta, por atrás adentro la cosa era completamente diferente. Porque según Barreda, su esposa, Gladys, en complicidad con sus hijas y su suegra, ejercían violencia emocional y psicológica sobre él. Diciéndole cosas como que, por ejemplo, no era lo suficientemente hombre, maltratándolo, insultándolo, le ponían también aparentemente apodos. Hasta llegó a decir que la violencia que supuestamente las mujeres Barreda ejercían sobre él había llegado a un punto en el cual ellas lo habían echado a él de la casa. Y a ver, no cuento esto para de alguna forma justificar lo que hizo Barreda, porque creo que a Barreda ni siquiera la selección de papas trabajando en conjunto lo salvan. Sino que lo cuento porque es parte del folclore que envuelve, por así decir, el asesinato en masa de las mujeres Barreda y Elena Arreche. Porque en realidad hace muy, muy, muy poquito que se supo la verdad de cómo sucedieron las cosas, que cambia completamente la historia de Barreda en sí y la historia que muchos creímos también durante años. La realidad es que, para empezar, Gladys no lo había echado a Barreda de la casa, sino que Barreda seguía viviendo en la casa en un cuartito al lado de su consultorio y la familia lo había desplazado a Barreda porque Barreda, además de ser un infiel serial y engañarla constantemente a Gladys, también había manoseado a las amigas de Cecilia. Al punto de que Cecilia invitaba a sus amigas a su casa y las amigas le decían que no porque cuando ellas estaban paradas, Barreda pasaba por atrás y les tocaba la cola u otras partes del cuerpo. Y la verdad, cómo no sentirte incómoda si eso es abuso sexual. Y a ver, sin ir más lejos, cuando Gladys y Ricardo estaban recién casados, Ricardo tuvo un affair con una chica de 15 años y fue Gladys quien tuvo que ir a intervenir para que el padre de la criatura de 15 años no lo mate a trompadas a Barreda. Además de estas situaciones de abuso y acoso, también se sabe que Barreda, además de ser bastante mentiroso, siempre encontraba la forma de victimizarse en cualquier situación en donde él no tenga la razón o le llamen la atención. Y si no lograba encontrar nada que justifique su accionar o que le ayude a victimizarse, fabulaba y mentía con tal de salirse con la suya. En sus declaraciones, él decía que Gladys lo humillaba frente a todo el mundo, pero eso no fue confirmado por absolutamente nadie, sino todo lo contrario. La gente que era allegada a los Barredas contaba de que él era una persona que solía humillar y hacerle comentarios crueles e hirientes a Gladys en frente de otras personas. Y que su forma favorita, por así decir, de humillar a Gladys frente a la familia era serle infiel y demostrar abiertamente que tenía un amante o que recién llegaba de mantener relaciones sexuales con otra mujer. Algunas personas contaban de que pasaba él con una mujer a su cuartito y mantenían relaciones sexuales cuando estaba, tipo, toda la familia reunida en el living o en la cocina. Y él hasta tenía un amante en Mar del Plata a quien iba a visitar periódicamente y se lo hacía saber no solo a Gladys, sino también a sus hijas. Entre los amigos de Barredas se encontraba o se destaca una mujer que se hacía llamar Pirucha, que era tarotista y medio. Y que un día, visitando la casa de Barredas, dijo que encontró un muñeco vudú lleno de alfileres y como que en su cabeza conectó tres neuronas y dijo a este muñeco vudú lo armaron Gladys, Adriana, Cecilia y Elena y me quieren matar. De hecho, él se refería a sus hijas, su esposa y su suegra como las amazonas y con Pirucha empezaron como a armar toda esta fábula en la cabeza de Barreda de que las mujeres Barreda lo querían matar y era él o ellas. Imagínense que llegó a tal punto la situación que el mismo Barreda le dijo a sus amigos y a su médico que él tenía que matarlas antes de que ellas lo maten a él y usó la frase un día agarro la escopeta y las mato a todas. Y acá hago un parate importante porque a fines de los 70 principios de los 80 Elena Reche la sogra de Barrera viaja a España y le trae como de regalo como quien trae no sé una remera o un adornito de la costa le trae una escopeta Víctor Sarasqueta porque ella sabía que a él le gustaba mucho la casa entonces dice bueno se la regalo para que la use cuando vaya a practicar su hobby que ponele que casarse a un hobby casar es matar seres vivos pero bueno pero esta mención que les hago también es muy importante por otro motivo porque Barreda de él estaba Elena de hecho decía que ella tenía derechos porque era un ser humano pero que él la odiaba porque se había metido en su matrimonio y había alejado a su esposa y a sus hijas de él y medio que Barreda quería tener todas las libertades no quería comportarse como una mala persona un mal padre un mal esposo un mal todo pero al mismo tiempo conservar el amor de su familia que es como sé curioso según lo que se sabe ahora Gladys McDonald ya no lo otorgaba más y quería divorciarse de él pero el problema era quién se quedaba con la casa y eso era algo que a Barreda le preocupaba mucho porque él se sentía merecedor de su familia de su casa y merecedor de absolutamente todo su patrimonio y durante muchos muchos meses estuvo pensando cómo hacer para evitar este divorcio inminente que se venía y en caso de no poder evitarlo cómo hacer para conservar todo el patrimonio del matrimonio rima y toda esta situación familiar que ustedes deben decir bueno qué sé yo se vio durante un año que estique el otro no este clima tan caldeado esta situación tan tensa en la casa de los Barreda se dio durante 10 años bueno y ahora vamos a el día de los hechos el día 15 de noviembre de 1992 Barreda se despierta a eso de las 8 de la mañana se cambia se va lo de su amiga Pirucha y allí desayuna con ella tomando unos mates hasta eso de las 12 del mediodía que es cuando decide volver a su casa su casa ya se encontraba muy muy en tensión de por sí porque el día 13 de noviembre su hija menor Adriana se había recibido de abogada y Barreda se había negado a participar de los festejos que había organizado la familia por la recibida de Adriana a su vez el día 14 de noviembre el sábado el día anterior Cecilia que era su hija mayor era odontóloga y era básicamente su hija favorita se estaba mudando a Morón y ella iba a mudarse con un hombre su pareja que era más grande que ella eso era algo que a él no le agradaba por más de que él no tenga ningún problema en tocar y acosar a menores de edad pero bueno ella se estaba mudando con su pareja y planeaba abrir su consultorio en Morón por lo que saca un crédito y le pide a él si puede salirle de garante este crédito era más que nada para alquilar el mobiliario y comprar el instrumental para poder ejercer él le dice que sí pero con la única condición de que ella tenía que convencer a Gladys para que él pueda volver a dormir en la cama matrimonial ante esto Cecilia le dice que no que tiene en la cabeza que ella le está pidiendo un favor para poder ejercer para poder desarrollarse profesionalmente y él la mete en el medio de los problemas matrimoniales que tenían con su madre y esto a Barreda le molesta mucho no porque Cecilia tenga razón para empezar no porque Cecilia se haya negado sino que para él Cecilia había como exagerado y había tenido una muy mala reacción ante su pedido bueno al mediodía él regresa a la casa entra al living y desde el living ve que estaban Adriana y Gladys terminando de almorzar Cecilia estaba en el primer piso en su habitación tomando un té y Elena estaba en su habitación con su perrito Nahuel cuando ingresa a la cocina le pregunta a Gladys en realidad le pregunta a Gladys y Adriana dónde estaba Cecilia y Gladys le responde que está en su habitación que no la vaya a molestar él le dice ok se va a su habitación se cambia se pone ropa de entrecasa y un guardapolvo gris sale de nuevo al living y le dice que iba a limpiar las telarañas de la luz de la entrada porque quedaban feas y como dijo él dan mala impresión a lo que Gladys supuestamente y según él dice en su confesión y eso realmente no sabemos si es así porque es la única persona viva que queda de toda esa situación Gladys le responde que sí que vaya a limpiarlo y le dice anda a limpiar que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan es para lo que servís y allí tenemos que realizar un primer parate porque tanto las amigas de Gladys como las amigas de las hijas decían que Gladys era una mujer que no decía malas palabras y que tampoco le hablaba mal a la gente y a ver eso puertas para adentro obviamente pero aún sabiendo que Ricardo Barreda era mentiroso como que le creo más a los de afuera que al mismo Barreda y además según él le decían Conchita medio como para denigrarlo para hacerlo sentir menos hombre porque él se encargaba de lavar y arreglar su ropa que a ver y ahí hay otra mentira porque a ninguna mujer ninguna mujer le molestaría que su esposo o pareja se haga cargo de su cuidado personal si ese hubiese sido el caso creo que cualquier mujer ama de casa o no estaría súper aliviada que no tiene ni que lavar ni remendar calzones que no son los propios bueno cuando supuestamente Gladys le dice eso él según él le agarra como una rebeldía y le dice Conchita no va a limpiar nada de entrada Conchita va a atar la parra se acerca al armario que estaba debajo de la escalera para sacar un casco de seguridad y ahí ve la escopeta que le había regalado Elena hacía mínimo 10 años y al lado una caja de cartuchos como que estaba ya preparada como que el destino se la había preparado supuestamente él toma la escopeta la carga entra a la cocina y Gladys y Adriana lo miran y ahí le da el primer disparo a Gladys en el abdomen Gladys cae al piso y él se acerca con la escopeta y la remata con un tiro en el pecho cuando gira la encuentra Adriana que estaba llorando diciendo mami está loco le da un disparo en el cuello y cuando Adriana cae al piso agonizando él se acerca y la remata con un disparo en el pecho sale de la cocina y se encuentra a Elena que estaba entrando al living bajando de las escaleras alarmada por los ruidos y los sonidos de los disparos entonces él se la encuentra le da un disparo en el brazo izquierdo y cuando cae al piso la remata con un tiro en el pecho también él ni siquiera tiene que llegar a la escalera que se le encuentra a Cecilia que también bajaba súper alarmada por los gritos en la planta baja ella ve la escena la escena espantosa que estaba frente a sus ojos y le dice ¿qué hiciste hijo de puta? a lo que él responde con un disparo en el abdomen un disparo en el pecho izquierdo que hace que ella se caiga al piso y termina recibiendo un tercer disparo de la escopeta en el pecho que es el que termina matándola cabe destacar que entre disparo y disparo Barreda tenía que cargar la escopeta lo que le daba suficiente tiempo para frenar y ver qué era lo que había hecho y recapacitar sobre eso y la cosa no termina acá porque una vez que termina de matar a todas las mujeres de la casa se va a hacer living se sienta en el sofá se prende un cigarrillo y mientras fumaba pensaba ¿cómo seguir? ¿cómo prosigo con esto? desconecta el teléfono dice ya sé lo voy a hacer pasar como que fue un robo que salió mal se va al primer piso y empieza a tirar ropa, papeles libros, muebles a dar vuelta todo el primer piso por así decir haciéndolo como que habían revuelto la casa va al baño se ducha se saca el guardapolvo lo mete en una bolsa se saca la ropa vieja lo mete en una bolsa baja de nuevo a la planta baja recoge las vainas que estaban en el piso con mucho cuidado de no pisar charcos ni de mancharse tampoco y sigue tirando objetos papeles libros cuadernos cosas de la cocina medio como para seguir con esta mentirita de que había sido un robo que había salido mal después de esto vuelve a la casa de Pirucha a tomarse unos mates y merendar con ella después de un par de horas él medio como que necesita esclarecer un poco la mente se va de lo de Pirucha se va al cementerio a llevarle flores a su madre y su padre se va al zoológico a dar una vuelta en un momento se recuerda que tiene que tirar las vainas tiene que tirar el guardapolvo tiene que tirar la escopeta todo se va a la ruta y en las cercanías de Punta Lara desarma la escopeta en tres partes y se deshace de ella en un canal vuelve tira las vainas en una boca de tormenta y no sé qué pasa con el guardapolvo pero del guardapolvo también se deshace a eso de las 4 de la tarde regresa a La Plata y va hacia lo de su amante la pasa a buscar se van juntos a un albergue transitorio obviamente el amante no tenía ni idea de lo que había sucedido se van juntos a un albergue transitorio ahí pasan dos horas salen se van a una pizzería de por ahí cerca se comen una pizza con una cerveza ya se había hecho la noche entonces él lleva a su amante a su casa y ahí recién regresa él a la suya al llegar llama a una ambulancia y a la policía y a la policía le dice que habían entrado a robar que había cuatro cuerpos rarísimo bueno cuando llegan las ambulancias y llega la policía lo primero que nota la policía es que Barrera estaba como muy tranquilo ni siquiera estaba en shock estaba tranquilo y demasiado tranquilo para una persona que había llegado de la calle había entrado a su casa y había encontrado a toda su familia masacrada y la casa revuelta bueno obviamente toda la casa menos su habitación y su consultorio y eso es lo que cuando se realizan las pericias de la casa les hacía mucho ruido a la policía porque en su consultorio él tenía muchos materiales de valor y no solo eso la puerta de la habitación de Barrera estaba sin traba o sea que los ladrones si dieron vuelta el primer piso y la planta baja obviamente iban a dar vuelta también la habitación de Barrera y el consultorio otra cosa que también les llamaba mucho la atención del robo era que no faltaba ningún objeto de valor había dinero había joyas había un montón de cosas caras y los ladrones no se habían llevado a nada simplemente era como que habían entrado las habían matado habían dado vuelta a toda la casa buscando algo y dejaron todas las cosas de valor y se fueron la policía tampoco necesitó investigar mucho para saber que Barrera había sido el responsable de esta masacre de hecho el comisario a cargo que se llamaba Ángel Petty cuando lo llama Barrera para interrogarlo una de las tantas veces le dice básicamente que si él dice dónde estaba el arma podían declararlo inimputable por locura u otra causa y le muestra a Barrera en el código penal el artículo que me dio como que habilitaría esta medida legal Barrera se hace medio como el sota pero entra como un camión y a los días lo llama a Petty para decirle dónde estaba el arma y confesar todo según cómo él lo cuenta obviamente de nuevo no sabemos si las cosas se dieron así porque Barrera es el único sobreviviente de esa masacre y es el único testigo también cuando le hicieron las pericias psicológicas a Barrera los peritos llegaron a la conclusión de que Barrera no sólo no sentía ningún tipo de culpa ni remordimiento sino que él tenía esta tendencia a ubicarse como víctima de estas personas y que hasta tuvo tiempo de planear la masacre con al menos un año de antelación porque se demostró que durante un año Barrera estuvo yendo a la ruta a disparar para probar su puntería y a su vez comprobaron que los cartuchos los había comprado él días previos a la masacre además dos meses previos a la masacre él había asistido a un seminario sobre homicidios y esto lo menciona así medio al pasar también porque no tengo el nombre del seminario no sé de qué se habló en el seminario pero sé que era un seminario que daba un conocido que era perito forense a su vez dijeron que Barrera sabía muy bien lo que estaba haciendo porque en el caso de los disparos el primer disparo había sido para inmovilizar y el segundo disparo había sido para rematar menos en el caso de Cecilia que ella recibió tres disparos que eso asumo fue porque él la iba a rematar con el segundo disparo pero le apuntó mal y terminó disparándole en el pecho izquierdo y tuvo que rematarla con un disparo en el pecho en 1995 tres años más tarde del asesinato de Gladys MacDonald Elena Reche y Cecilia y Adriana Barreda Ricardo Barreda finalmente fue llevado a juicio durante el juicio Barreda no solo cambió el orden de los disparos varias veces sino que también constantemente trataba medio como de justificar su accionar y dijo que él había actuado de esa manera por el supuesto maltrato por parte de sus familiares los peritos a Barreda lo definían como un hombre muy elegante que siempre le gustaba estar al tanto de todo lo que estaba pasando en el ámbito del deporte del arte de la política y que a su vez tendía a agradar mucho a las personas y eso lo transformaba como en un imán hacia las otras personas sin embargo y a pesar de que él trataba también de agradarle a las otras personas uno de los peritos dijo que Barreda sufría de psicosis delirante y por más de que Barreda a su vez estaba convencidísimo de que iban a declararlo inimputable porque el código penal decía bla 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 ese mismo año fue sentenciado a cadena perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple y en ese entonces la imagen de femicidio no sé si no existía pero no se usaba para absolutamente nada hoy en día una masacre como la que realizó Barreda sería calificada así como un femicidio en la cárcel él estudió derecho y se puso en novio con una mujer que lo iba a visitar y con quien intercambiaba cartas que chicas o sea no se enamoren de asesinos chicas no van a cambiar por nadie no lo hagan no vale la pena no lo hagan a su vez en la cárcel los mismos internos lo cuidaban y lo apreciaban mucho a Barreda al punto de que lo nombraban encargado del inventario que ellos manejaban dentro de la cárcel y le cocinaban y lo ayudaban también como a arreglarse y a mantenerse presentable por así decir a los cinco años de su reclusión Barreda dijo que estaba muy arrepentido y que vivía con mucho dolor y mucha angustia por lo que había hecho pero que ya se sentía listo para reiniciar su vida familiar y en el año 2008 se le fue conseguida la prisión domiciliaria bajo el pretexto de buena conducta se mudó al barrio Bebegrano con esta mujer que había conocido en la cárcel que se llamaba Berta pero en 2011 Barreda se hizo el pillo y salió sin supervisión y sin avisarle a nadie a la farmacia porque dijo que se había descompensado y que tenía que ir a hacerse tomar la presión ese mismo año se le otorgó la libertad condicional porque los jueces decían que los años que él había pasado en prisión excedía la cantidad de años que imponía la condena ante esto Barreda dijo que se alegraba mucho de que le den la libertad condicional porque la prisión domiciliaria como que lo limitaba mucho y ahora iba a poder salir a caminar el tupé porque además este individuo salió durante su reclusión domiciliaria o sea ni siquiera es que respetó la prisión domiciliaria pero bueno echa la ley echa la trampa en 2012 participó de una marcha para pedir seguridad y salió a cacerolear él también lo cual me parece muy irónico porque una persona que es un asesino en masa salió a pedir seguridad bueno y entre 2011 y 2014 que fueron los años que él vivió con Berta en Belgrano él durante todo este tiempo ejerció violencia emocional y psicológica sobre Berta también al punto que en 2014 la justicia ordenó que Barreda sea trasladado al penal de Ormos porque la vida de Berta corría peligro el escritor Rodolfo Palacios que hizo como medio una biografía de Barreda contó que cuando él fue a la casa de Barreda a entrevistarlo le sorprendió la forma en la que Barreda maltrataba aún frente a Palacios a Berta y que a Berta le decía por ejemplo chochán tipo chancho al revés y que no lo atendía como correspondía que se había descuidado que estaba muy gorda y que él quería un modelito en 2016 aparentemente él terminó su condena y quedó en libertad y fue fotografiado en la sala de espera de un hospital de Pachecos por una mujer que cuando lo vio sin darse cuenta que era Barreda subió una foto de él a su Facebook y dijo que era un abuelo que estaba solo que se hacía llamar Alberto Navarro que él decía que no tenía familia pero ya sabía que sí tenía familia por lo que él le pedía a los hijos de Barreda o de Navarro como se hacía llamar él que lo cuiden que lo vayan a buscar y que lo cuiden como ella hubiese querido cuidar a sus padres y yo no sé si realmente esa persona es muy inocente y no se da cuenta de quién está hablando porque tiene una fisonomía muy particular Barreda o es un troll en 2017 fue entrevistado y él siguió insistiendo que no pasaba un día en el que no se arrepintiese de lo que hizo y cuando le preguntaron si él actuaría de nuevo de la misma forma en esa misma situación o sea si pudiese volver el tiempo atrás actuaría de la misma forma y él dijo que a eso lo pensaba todos los días pero no dijo si sí o si no cuando le preguntaron cómo él vivía con esa culpa él dijo que estas son cosas que te marcan para toda la vida y dudo que no sea así o sea mataste a toda tu familia pero lo que sí dijo es que se arrepentía de haber matado a Adriana a la hija más chica pero después agregó tipo rápidamente que se arrepentía de haber matado a las cuatro que no iba a ser diferencia finalmente en 2020 el 25 de mayo del 2020 en un geriátrico de José C. Paz Barreda falleció a los 83 años por un paro cardiorrespiratorio a nivel cultural el caso de Barreda tuvo un impacto tremendo en el país muchísima gente se ponía del lado de Barreda medio como que justificaba el accionar de Barreda diciendo que estas mujeres lo habían llevado al extremo y que se lo merecían y yo quisiera saber qué hubiese pasado si los géneros o los sexos o los roles se hubiesen invertido y hubiese sido una mujer quien mató a sus dos hijos a su suegro y a su marido o sea cómo hubiese reaccionado la gente dudo que si los roles se hubiesen invertido la gente hubiese tratado a la mujer con tanto cariño y empatía como lo trataron a Barreda digo cuando Barreda iba a rendir los finales cuando estaba estudiando derecho llegaba y los mismos alumnos y profesores lo recibían como si fuese el más capo de todos y hasta le hacían bromas de que había matado a su suegra digo un caso en el que se invierten los roles y que la gente detesta la homicida es Nair Galarza no voy a entrar en ese tema creo que nunca voy a tocar ese caso porque es muy complejo tengo muchos sentimientos encontrados pero bueno ahí tenemos un caso de cómo hubiese reaccionado la gente si los roles se hubiesen invertido a nivel cultura tuvo un impacto muy fuerte Barreda porque por ejemplo trataron de canonizarlo a Barreda medio como en broma hasta hicieron una estampita de San Barreda en donde la leyenda de la estampita decía Conchita no entiende y yo no sé si la gente es bruta o realmente es cruel y se regocija en ese humor tan misógino si ese fuese el caso se deben creer muy hachi los pelotudos y esta celebración de Barreda atravesó absolutamente todos los ámbitos culturales desde la televisión hasta la literatura pasando por la música y una banda que tiene un tema que es como un homenaje a Barreda es Ataque 77 que el tema se llama Barreda's Way pero igual considerando que Ciro Pertussi el ex vocalista de Ataque 77 es pedófilo no me sorprende que una banda pueda sacar temas tan de bosta en ese entonces perdón si sos fan de Ataque o de Jauría pero es la realidad no podés hacer ese tipo de homenajes a criminales porque en definitiva estás habilitando lo que hizo la verdad es un caso que mostró varias aristas en el último tiempo y está bueno que se sepan estas cosas porque eso demuestra que Barreda no solo era mentiroso sino que además era mal padre y mal marido y en general mala persona y la verdad es que a mí personalmente me cuesta mucho no ser mala por así decir con criminales más que nada por la familia que queda y que tiene que vivir con lo que hizo su familiar pero en realidad Barreda no tenía familia porque se encargó de matar a todos así que bueno hasta acá llegamos con el caso de esta semana este es el resultado final espero que les guste espero que este caso si no lo conocían les haya interesado y si lo conocían pero no tenían toda esta información extra espero que nada les haya aclarado algunas cosillas creo que este caso y es a criterio mío deja bien expuesto cuán machista es la sociedad y cómo el grueso de la sociedad se regocija cuando un femicida primero se sale con la suya y en segundo lugar refuerza esta idea de que la víctima es víctima porque ella se lo buscó creo que a Barreda le dieron durante muchos años muchísimos años el beneficio de la duda pero bueno eso también tiene mucho que ver la participación de los medios y es un debate muchísimo más largo pero cuéntenme qué es lo que piensan en los comentarios siempre con respeto a mí me gusta mucho 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 leer lo que piensan y bueno nada me voy a seguir viendo mi drama coreano cuídense mucho vacúnense si pueden por favor eso es mucho muy importante que nos vemos en el próximo vídeo y espero que tengan una linda tarde o una linda noche bye